De música, la artista más relevante de nuestra generación es Beyoncé, entonces yo diría que una rola de Beyoncé. Yo admiro a los Beatles. Yo admiro a la gente que sacrifica su vida por mejorarla de los demás, Ricky Martin o Angelina Jolie, que independientemente de lo que puedas pensar de ellos en personal, es gente que se ha dedicado a ayudar al mundo, que es una cosa bien admirable y bien noble en mi opinión. Una de las cosas que sí me gusta de la cultura latina y que quisiera que conserváramos para la posteridad sería eso, esta manera de cuidarnos y de querernos.